Música ¿Qué pasa mis cosicas y cosicos del pantano? Vamos a ir con esas cacicas de cómic de enero de 2024 Las primeras cacicas del año, vais a ver ahí buena mandanguita Nos hemos pillado algún que otro Marvel Goal al que le tenía muchísimas ganas Y cerrando cosicas, pillando movidas del Oscars Que estoy a torpe otra vez con las adaptaciones de Gauta Naves Y bueno, ahora veréis, ahora veréis Pero como veis, las cacicas se están reduciendo bastante Y bueno, está un tiempecico ahí sin sacar vídeos Pues estoy otra vez enganchada a Lars Urbival Ascender Que es el remake de Lars, este juego de supervivencia con dinosaurios y tal Madre mía, 700 horas que le eché en su día a la anterior versión Menudo vicio llevo Por cierto, estoy haciendo unos vídeos ahí en el canal, bastante gracias a este A ver si os apetece y los veis un ratico Está la versión en directo de cuando los grabo Y luego un resumen así con lo mejor del día Así que nada, mis cosicas, vamos a por las complicadas A fallar esos cómices que tenéis ya ganicas Mira que os gustan los vídeos de compras, que lo sé yo Venga, mis cosicas, vamos a ver qué hemos pillado por ahí este mes Este primer mes del año Caza de cómic, enero del 2024 ¿Qué pasa, mis cosicas y cosicos del pantano? Vamos con las cacicas de cómic de enero Las primeras cacicas del año 2024 Que espero que nos deparen mejores cosicas que el año 2023 Vamos a ver, sobrecico, caraméricos Madre mía, hace tiempo que no me he comido caraméricos de estos Vamos a ver, que nos podemos encontrar Hombre, he pillado páginas nuevas De Shin, y esto no sé muy bien qué cojones es De Borja González Que creo que es este que hace cómic así con dibujicos de mujeres así que no tienen rostro y tal Tenemos por aquí los Megafits Roll Parece en los Power Rangers, los Megazor, Megafits Roll Que sí, muchacha Ya los tienes ahí Un Draculinchy Que también me lo piden por aquí Madre mía, hay que pagar peaje aquí a la cámara Si no, no graba ¡Hombre! ¿Pero esto qué es, muchachos? Tenemos aquí a la Ratica ¿No he visto? La nueva adquisición de CanComic Que nos va a acompañar aquí en el Unboxing Tenemos una postal navideña Mira, Ratica Dice En esta temporada festiva que queremos hacerle llegar nuestra alegría y gratitud Felices fiestas Queremos agradecer profundamente tu apoyo a la Meravalia A lo largo del año Tu pasión por las viñetas y sus personajes Ha hecho que todo brille con un resplandor especial Que esta Navidad te llene de momentos tan emocionantes Como las viñetas que has disfrutado con nosotros Y que el próximo año te traigas nuevas narrativas en tu vida Llenas de sorpresas y emociones Gracias por ser parte de nuestra historia Que tus días estén repletos de risas, amor y por supuesto grandes cómics Felices fiestas Y un 2024 lleno de fantásticas lecturas ¡Oh! Y es Alfredico Hay tomicos y grapas La mejor tienda multiversus Vamos allá ¿Qué? ¿Nos dejará la rateja grabar esto tranquilamente? Nos la vale a... Vamos con las cositas de Dragon Púrpura Las mentiras de la profesora de Akane Torikai Y aquí parece que ya termina esta colección Después de cuatro tomos Que yo nos puedo contar poquito de esto Qué manía con poner así las portadas al revés Que no sabes si está esto bien o mal puesto Me dice Misuzu planta cara Los continuos chantajes de Hayafuzzi Bueno aquí unas tramas turbias ahí Parece que dentro de un colegio De un instituto Donde hay profesores chantajeados O alumnos Es que no sé muy bien por dónde va a tirar esto Pero tenemos aquí un mangaka O una mangaka Que la verdad que no sé muy bien Quien es que suele tocar temas interesantes Que esto es lo que mola también del mangaka Que siempre vamos a tener tramas diferentes Vamos a tener cosas únicas en este género Que van a tratar todos los aspectos Que os podéis imaginar Sin necesidad de que sean por las típicas historias de acción De hostias los típicos shonen Que cuando empezamos esto del manga Nos pensamos que todo es igual Pues aquí se ve que no Lo que estoy viendo aquí es que hay menos sexo Al ser la conclusión un poco Entiendo que ya lo más fuerte Ya lo habrán contar los tres tomos anteriores Porque sí que Recuerdo haber sacado por aquí alguno que otro Y se veían ahí cosicas fuertes Venga ratita se va Nos dejan para Se va a entretener ahí con un cartoncito Bueno vamos Más cosicas Por fin he podido continuar con las cosicas de HP Lovecraft Con las cosicas del señor Gautanave En este tomo Que yo creo que es el más grande que ha tenido O uno de los más grandes Y aquí vamos a tener la sombra sobre Innsmouth Que es una de esas historias también Típicas dentro del imaginario de Lovecraft Esto creo que al tener un rollo así marítimo Y demás con unas criaturas de las profundidades Tuvimos lo de Cthulhu Que me las Mola eh Como dibuja el Gautanave Con estos colores así psicotrópicos Recuerda un poquito A ese terror setentero Ese rollo underground Así que se le daba Y creo que aquí aparte de la sombra sobre Innsmouth Tenemos alguna que otra historietica más Os tengo que traer al canal La de La llamada de Cthulhu Que la tengo ya prácticamente Bueno si ya me lo he terminado de leer Simplemente me falta grabar la reseñica Y bueno en el canal tenéis El color que cayó del cielo Y la montaña de la locura La montaña de la locura Que es una de mis historias favoritas del Oscar Bueno que no la va a liar Aquí la rateja Es que mira que lo sabía Muchacha ¿Qué cojones estás haciendo? Vete por ahí Vamos a tener ruido de fondo ahí De otras papeles y demás Ya verás Bueno pues lo dicho De hecho adaptaciones Si no queréis meteros en los libros de locura Que os parecen muy espesicos O ese rollo que tenía De que al final eran como cartas O intercambio De distintas Sí eran como cartas Que se iban intercambiando Que se iban leyendo Artículos de revistas y tal Que iban narrándonos un poco la historia Pues aquí tenemos algo De forma más cinematográfica Tenemos un rollito Que puede ser más apto a lo mejor Para gente que tenga curiosidad Por todos estos mitos de Cthulhu Por todo este rollito terror Pues aquí lo vamos a tener Contado con este dibujico manga Tan chulo Que nos trae Gautanabe también Que sobre todo en ciertas escenas Con los monstruos y tal Es que es impresionante Lo que hace aquí el hombre Y yo estoy enamorado De todas estas adaptaciones Que nos está sacando por aquí La verdad que muchísimas ganas De meterle cañita Como os digo en este caso Tenemos criaturas marinas Y mierdas de ese estilo ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno el megatochal De los statics Aquí lo tenemos Que por fin ha salido Ya sabéis Estos mutantes Que tenéis reseñados también en el canal Tanto los statics Como los excelentes Que vino a ser la continuación La secuela de esto Teníamos un grupo Muy raruno De mutantes Como podéis ver Con ese toque un poco Escuadrón suicida Teníamos un poco esos Rollos reality también Que era como una especie de Iban retransmitiendo en directo Todas las misiones Y las distintas cositas Que iban haciendo Para atraer así a su público Había como cierto pique Entre unos grupos y otros Y también pues todos los salseos típicos De esos grupicos Que se van formando Que al principio Son todos muy amigos Y luego empiezan a haber discrepancia Empiezan a haber rollos de faldas Ahí entre ellos Y se empieza a liar parda A mí me encantó Además tenemos al matrimonio Alred aquí dándolo todo Tanto al dibujo como al color Que eso siempre es garantía de calidad Y joder Tenía ganas de hacerme con este segundo tomico Donde íbamos a tener un poco A esa versión Digamos Disimulada de Lady Di Que es esta de aquí Imaginaos una Lady Di mutante Que no sé bien que poderes va a tener Y aquí tendríamos un poco ese cierre Que bueno Si os pillasteis los excelentes Antes de acabar este tomo Como en mi caso Os comisteis unos spoilers brutales Sobre todo Sabiendo quiénes son los personajes Que iban a morir Por aquí Como os digo Tiene ese rollo escuadrón suicida Donde los personajes que van apareciendo Hay algunos que no duran Ni Vamos Ni dos números O sea Van cayendo como moscas O sea que no os encariñéis mucho Ese es el único consejo que os puedo dar Si os metéis a esto Porque los personajes van a acabar En la putísima mierda Creo que tenemos también por aquí Este creo que Darwin Cook Que también hizo aquí sus pinitos O de luego Si no es Darwin Cook Se parece muchísimo Lo cual Para mí Tiene un valor Muy Un valor añadido Ya que es un dibujante Que me encanta Que ya no está entre nosotros Con aquella gran obra que tuvo en DC Que me cago en Dios No me sabe el puto nombre ahora Pero me encanta Con todo ese rollo así Un poco espacial y tal Y bueno Cerramos un poco esta colección Que ya os dije que este año Bueno y este año Y al principio del siguiente Quiero ir cerrando cosica Y bueno Esto me gustó mucho Ejercicios un poco diferentes De cachondeo Con cosas turbias de por medio Esa combinación Cachondeo y turbio A mí siempre suele funcionar Así que ya la tenemos completica Aquí en este pedazo de megatochal Y acabamos Con una última cosica Ya sabéis que Estoy muy comedido con las complicas Estoy intentando un poco Que la cosa no pasa de tres cifras Que sean 100 euritos como mucho Y en este caso Pues lo hemos conseguido De ambasador ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo último O de las últimas cosas Que ha hecho el señor Marmilar Bastante curioso Ya sabéis que le gusta hacer Cositas de pijameo Pero dándole cierto giro Cierto rollito diferente Y a mí me gusta mucho Lo que plantea aquí Básicamente creo que son Como unos científicos Que consiguen una fórmula Para dar superpoderes a la gente Pero en vez de dárselos En plan random O que la cosa vaya surgiendo De una manera o de otra Lo que vamos a tener aquí Va a ser Esos científicos van a elegir Dentro de cada país A un elegido Para que encarne esos poderes Y sea un poco De representación De ese país en concreto Lo chulo que va a tener esto también Va a ser que cada uno De los números Va a representar un país distinto Un superhéroe diferente Y va a estar dibujado Por un autor distinto De la talla De gente que tenéis por aquí Como Quaili Coipel Escalera O sea tenemos aquí Un nivelón brutal Sobre todo Quaili Tenía una curiosidad brutal De ver como seguía Este dibujante De Frank Quaili Que la verdad que hacía mucho Que no leía nada suyo Y bueno dicen que está bastante guapo Que es un poco ese marmilar Haciendo cositas Un poquito por encima de la media Y estas premisas A mi siempre me suelen gustar A mi me encanta el pijameo Me gusta cuando Juegan con él Desde un punto de vista A lo mejor un poco más adulto Más turbio Más enrevesado O saliéndose un poco De los límites Que nos marca un poco el pijameo Estándar De Marvel y DC Y estos trabajillos Los suelo disfrutar bastante Así que Ya os contaré De esto tendréis reseñica Si o si Parece que Aunque cada número vaya De un superhéroe De un país distinto Si que hay cierto nexo de unión Porque estamos viendo Que este primer superhéroe Que creo que es coreana Lo tenemos también aquí con este Que yo no sé este tío De donde será De Brasil O no tengo ni puta idea De donde será Oye ¿Cómo será el superhéroe español? Seguro que se nos olvida de nosotros Como suele pasar siempre Pero tengo bastante curiosidad A nivel visual Como veis Pues vamos a tener mucho baile Pero eso también le da su toque Cada país tiene su propio dibujante Tiene su propio estilo Dependiendo un poco también De la trama que nos quieran contar Y en general lo que he visto A nivel críticas Es que están bastante guapas Las historias en general todas Y como os digo A nivel visual Pues tenemos algo muy top Tenemos dibujantes De un nivelazo Impresionante Así que nada chicos Hasta aquí Esta es la cacica de hoy Es posible que este Con pricas Le meta una segunda caja Que estoy pensándome Si pedir más adelante Con un par de cositas Que se me han quedado fuera Y que es posible Que ahora cuando termine el vídeo Me ponga a pedirlas y tal Y ya os iré contando Y joder Con ganas de ver Si esto continúa Y vamos viendo Personajes de un montón De países diferentes Tengo ganas de ver al español A ver como lo hacen Bueno que eso os ha parecido La complica Un poquito de manguita De terror Manguita turbio De profesores y mentiras Y historias raras turbias Por ahí Felicitación navideña Del señor Alfredín Impia páginas No que no teníamos No está mal Complicas ahí Un poquito más comedidas Vamos a coger al monstruito Este que salude Ahí lo tenemos Muchacho Que pasa eh Míralo Ahí lo tenemos El rey de la casa Como se lo pasa Estos son los que disfrutan Luego de las cajicas Anda tira Vete para adentro Bueno mis cosicas Un saludico de parte De la cosica al pantano De Tobi Y de todos los que Estamos haciendo posible Este canal Intentaremos resurgir Y con mucha más fuerza Y ganas En este 2024 Un saludico Complicas eh Está irreconocible La cosica al pantano Y finalizamos Y finalizamos las compricas De enero Con esta cajica pequeña Que pedimos Un poquito de tiempo después Donde Pillamos unas últimas cositas Que tú sabes Que en Tomicos y Grappa Cuando no hay algo Tú puedes pedirlo Y como que te avisan Cuando llega Y macho Justo cuando dice el pedido Va y les llega Algo que estaba esperando Y que era un regalico Que le quería hacer Yo a Dragon Púrpura Vamos a ver por aquí Pilla páginas De las mujeres sin rostro Este Que ya lo tenemos repetido Un palotico Que me van pidiendo Ya por aquí Tenemos un Sugu De color azul De color azul ¿A qué coño saben? ¿De qué sabor es esta mierda? ¿Alguien lo sabe? Y una chapica Dragon Ball Este no la quieres eh La bola mágica La de 4 estrellas La del Son Goku Tenemos la postaleica navideña Que ya la hemos echado Un vistacico antes Está bastante guapa Ahí con un montón de funkicos Y comis y demás Por cierto Hemos participado en eso Del Willy Wonka ese de oro A ver si nos toca A ver si tenemos suerte Y vamos a ver Que hay en esta Otra cacica que hemos hecho Inesperada Para finalizar Un poquito Esta complica final De enero Vamos a ver Abrimos por aquí Y ya lo estoy viendo todo Si es que aquí No hay mucho misterio más Y bueno Ya tengo una cacica De estas pequeñas nuevas Que la verdad que Me viene bien Tenemos aquí HP Lostcraft El morador de Astiniel La actuación de Ultra Nave Que estamos a tope Con estas cositas Del Oscar Que yo me había pillado Las montañas de la locura El cuero que cayó del cielo Y había dejado Un poquito de lado esto Y ya sabéis lo que pasa Con el manga Que en cuanto lo dejas un poco Empiezan a sacarte Un montón de tomas Y con esto Iría al día Va a salir dentro de poco Uno que creo que son Historias de marcianos Cósmicas y tal Los marcianos de esto De la época Que son ahí con antenas Y unas pintas muy rarunas Y esto del morador de las tinieblas Yo no te sabría muy bien decir En que obra del Oscar Está inspirada Porque tampoco es que me haya leído Así todas Pero bueno Siempre tenemos un poquito Esos mitos de fondo Esos bicharracos extraños Que a mí me queda flipado Que son todos siervos Son todos esbirros de Cthulhu O sea Cthulhu Es el que parte del bacalao ahí Es el putísimo Vamos Una especie de Sauron Ahí en la sombra Que es el que va un poquito Controlando todo Tenemos Dagon Esto creo que son historieticas cortas ¿Vale? Que esto también mola Siempre hemos tenido historias A lo mejor de recorrido largo Y aquí parece que van a ser Historieticas cortas Que esto de Dagon Es la seta de Dagon Que esto ya lo pudimos ver Muy bien desarrollado En todo el rollo Ahí donde tuvimos Pues a todos esos bichos avisales Así ya más puro estilo Los que vengáis de DC De los bichos esos de la fosa Y tal Y hay criaturas ahí Marinos y cosas raras Como mola Cuando el Guttan a veces A los monstruacos Y esto que a lo mejor Pasas una página Y te sale el monstruo Así en primer plan Ahí que te cojo Así que te va a agarrar Eso es una puta pasada ¿Vale? Ahora los de las tinieblas No te estoy viendo Como planta la mano ahí Imagínate levantarte Con la puta cosa Esa rara Esa manopla ahí De pescado Acechándote Había una muy guapa De un tío que iba a una casa Y había ahí como unos espectros No sé qué Tenemos el Necronomicon por ahí O sea Estos son historieticas Todo el rollo de Locra Es impresionante Como crean historias sueltas Y demás Tenían como sus nexos De conexión Tenían sus pequeñas cositas En común Y siempre de fondo Ese catulo ahí en la sombra ¿Vale? Y bueno Tuvimos el de la sombra de Inmund Que era un tochal enorme Y este creo que es uno De los más pequeñitos De los más corticos Que han sacado hasta ahora Ya se van acabando un poco Esos relatos largos Y ahora parece que se vienen Recopilatorios de historieticas cortas Aquí tenemos un poco Pues las montañas de la locura Que es mi segunda favorita Había sido la primera Durante mucho tiempo Pero ya os contaré Cuál es la que la ha desbancado Tenemos aquí estas cositas De H.G. Wells Con el callo del cielo Que lo tenemos también Y la llamada de Cthulhu Y la sombra sobre Ismu Que es una pasada Os quiero reseñar todo esto Lo voy a traer muy prontito al canal Y así vamos sacándoos por aquí Todas las cositas de los cracks Que han ido pillando Que tenéis también un poco Todo lo que hizo Alamur Con Providence Y con el Neonomicon Y todo el rollo Que también lo tenéis reseñado Y cositas de... Ay, ¿cómo se llamaba? Me cago en la puta La cabecera esta De cositas de terror y tal Bueno, creepy, coño Tenéis cositas de creepy también por ahí Bueno, y este era el regalico Que le quería hacer a Dragon Púrpura Que es la serie regular de Lobezno Lobezno ya sabéis que Era un personaje Que apareció como secundario Pegándose contra H.H.U.L. Creo Y luego Lo vimos un poquito Volver en la nueva Patrulla X Con Chris Claremont Y es un personaje que ganó Como mucha popularidad Llegó Birne El tío pues Le pilló mucho cariño al personaje Y le empezó a dar Cada vez más protagonismo En lo que es la cabecera De los mutantes Y el tío pues Dado que cada vez Le gustaba más a la gente Y que entiendo que El riesgo era asumible Le dieron su propia serie regular Madre mía el señor Vaya pintas Aquí lo tenemos con Los ropajes estos así Marrones y amarillos Que le cambian así un poco el traje Que esto no sé si es que Le robaba el traje A uno que salía por ahí Del espacio No sé qué Quiero recordar Y bueno Dibujos aquí Vamos a tener dibujantes Un poquito de baile Por lo que estoy viendo Vamos a ver A quién tenemos por aquí Están los equipos creativos Los copones Aquí tenemos dibujos De John Buccema Y de Ken Collar Gente por aquí Conocidica también Del mundo del pijameo Marvel Y aquí lo que tenemos Es un poco Por esas tramas Un poco a su bola De Lobezno En Madripoor Con todo ese rollo mafioso No sé qué cojones pasaba Que acababa poniéndose un parche Y el tío pues está Un poco Desvinculado ya Un poco De la patrulla de X Teniendo sus mierdas Por ahí Por su cuenta A mí Tengo ganas de Ahora que estoy otra vez Con la patrulla de X De Claire En una tope De ver un poco Esa famosa historia En la que dibujaba Frank Miller De Lobezno Es una pasada Y aquí ya va con el parche Y no sé muy bien Cómo acaba con esto Pero bueno En todas las quinielas Y sitios así Donde hay peña Que ha leído todo esto Bueno este traje Parece que fue bastante polémico No acabo de gustar a la gente Se traje azul así Un poco simplón Y como os digo Aquí es donde un poco Junto con la patrulla de X De Claire Se establecieron un poco Esas líneas base Se fue montando un poco Ese mural O esas líneas Que un poco marcaron Al personaje de Lobezno Pues todo lo tenéis aquí Tanto en su serie regular Como en la serie De los equis La puta madre Enfoca eso Por Dios Pero que cojones Todavía pinta Raka O sea En serio La Jean Grey Tiene algún interés romántico En esta cosa Pero si esto da puto asco Por Dios La virgen Puta Madre mía Con el gorro Por Dios Que cosa más estrafalaria La verdad que hay ganas De leer todo esto Parece que también Se van a retotar Un poco esas historias De japonesas Tenemos al amarico Por ahí Rollos ahí Un poco del Japón De cuando tuvo Sus viajes por ahí Y demás Tenemos también Al Hulk Gris Que esto en la colección De Peter David Creo que también Se les va a ver juntos Por ahí Es que son cosas Que yo voy a descubrir De primera mano Por aquí Que la verdad Que no conocía Y bueno Dragon Púrpura Es un amante Del personaje De nuestro Logan Y quería tener todo esto Ya que tenemos Todas las cositas De mutantes Y tal No podía faltar La serie Clasicorra Que luego Pues se vinieron Cosas más modernas Que parece que una vez Se encontró el origen Del personaje Se fue todo un poco A la puta y tal Y bueno Pues aquí me ha contado Vampiros y todo Madre mía Que disparate Así que nada Con esto cerramos A ver Donde hemos dejado El Lostcraft Aquí está Con esto cerramos Dos cositas sueltas Que queríamos pillar Felicitación navideña Un poquito La movida esta Y la Dragon Ball A ver si nos trae suerte Para que nos toque Ahí el El Wonka de oro 500 pavos en cómic Se dice pronto La puta madre A ver si hay suerte Venga mis cositas Con esto finalizamos Las complicas de enero Y venimos en febrero A ver que cositas se vienen Quiero cerrar mucho Marvel Quiero cerrar manguitas Quiero cerrar cosas Ya iremos viendo Venga un saludico Mis cositas Empecéis la cuesta de enero De la mejor forma posible Bueno que no se han parecido Las complicas No os ha pasado a vosotros Eso también Que hacéis una compra Y es como que Os queda ahí el resquemorcillo De decir Me cago en Dios Había una cosita ahí Que me quería coger Y en su momento No estaba disponible Y resulta que justo hago el pedido Y vuelvo a mirar Y está ya disponible Me cago en Dios Eso no se ha pasado alguna vez Porque a mi me pasa constantemente Bueno que os han parecido Las complicas Bueno mandanguilla Y vamos ahí a tope Con Marvel La verdad que le estamos dando fuerte Y lo del Oscar de verdad Que si queréis leer algo del Oscar Y no os apetece Meteros ahí esos libros Con esa narrativa de la época Y demás Pillaros estas adaptaciones Me cago en Dios El horror cósmico Como lo cuenta el señor Woutanabe Como lo plasman imágenes Es una puta pasada Yo de este hombre Vamos Cualquier cosa que saque Ahí le lanzo los billetes rápido Bueno mis cosicas Nos vemos próximamente aquí Con más vídeos de complicas Con más reseñicas Con más arc Y con más de todo Venga un saludico Tú Si tú El que estás mirando ahí Te ha gustado el vídeo Pues dale a like Suscríbete Compártelo por ahí Le das al redón del S Que ahí te suscribes directamente Si es que más fácil No te lo puedes dejar muchachos Y si no Mira a ver Las ventanicas esas que van saliendo Vas viendo más vídeos nuestros Y yo que sé Vamos siendo cada vez más Hombre Venga Ayuda a las cosicas del pantano Un poquico Anda muchachos Ni que te cobraran por ello No